Y si antes os comentaba que uno de nuestros jugadores ayer daba una pequeña mini conferencia de despedida ante los micrófonos tras el partido que era Marcelo, dejadme que os diga que cuando fue sustituido se llevó una ovación espectacular que pone los pelos de punta. Y es que no es para menos. Daos cuenta de que Marcelo, a diferencia de otros jugadores, ya no es solo que representa mucho en el Real Madrid, que está a punto de convertirse en una leyenda si efectivamente alcanza un trofeo más que Paco Gento, porque así será el madridista con más trofeos de la historia. Pero es que además, por ser Marcelo, se está comportando de una manera ejemplar y está llevando su suplencia de una manera ejemplar y nadie prácticamente le puede echar nada en cara. Y de hecho el madridismo, en mi opinión, yo creo que se lo tiene bastante reconocido y que finalmente se lo reconocerá mucho más el día que oficialmente anuncie su retirada, que probablemente será en algún momento, en algún punto, en junio, cuando termine la temporada. La verdad es que le va a dar pena a todo el mundo porque al final ha sido un jugador entrañable, ha sido un jugador que ha hecho amistad, ha sido un muy buen jugador en el lateral izquierdo. Sus aportaciones en ataque y sus subidas de banda van a quedar en la retina de los madridistas, yo creo que prácticamente de por vida. Y lógicamente son cosas que no pueden pasar por alto. Así que bueno, pues en este sentido, ojalá que así sea. Ojalá que el madridista medio y el público en general se lo reconozca a final de temporada cuando anuncie que se marcha porque yo creo que si hay un jugador que se lo merece es desde luego Marcelo.